Yo me quedo con estos temas, yo me quedo con estas cosas que pasan, porque yo dije, bueno, ya se calmó todo, Osmani no se va a fajar con Lores, ya Lores, tú sabes, el hermano Lores perdona, el hermano Lores no va a decir nada, pero es que esta mañana, Osmani García se levantó y parece que vio el programa especial que transmitió Lores ayer con la ex de Osmani, a mí la musa actual del DJ que estaba casado, que se divorció, bam, 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 y se quedó con ella, este amor dominante que abraza mi alma, bueno pues, Dios mío, que lo que tú quieres que yo te dé. Dime, que lo que tú quieres que yo te dé. Señoras y señores, ayer Lores salió en su programa, porque Lores me da la impresión como que lo está aprovechando todo, vaya, cristianamente hablando, para hacerle promoción al programa, porque cada vez que sucede algo, hay una declaración, hay una bronca, hay una tiradera, Lores siempre dice, en mi programa mañana transmito, el próximo lunes contesto en mi programa a las 5, a las 7 de la noche comienza la transmisión. Eso es lo que dice Lores, me da la impresión que es que más que aclarar esto, o más que defenderse, o más que perdonar al hermano de Bersebú, Osmani García, pues, lo que está haciendo promoción al programa. Pero bueno, hermano, ya, hermano Lores, ayer, con la invitación a Dayamí, donde no contestó directamente nada, no fueron directo contra Osmani, no fueron a decirle, Osmani, tú eres un sucio, porque tú, bim, bam, bim, bam. Se comportó todo cristianamente hablando, oye, ahí, pero Dayamí, la musa, a Dayamí le bajó la musa y le dijo a Baby Lores, quiero cantar un tema, y Dayamí tiró este tema. No puedo olvidar, no puedo entenderlo, ¿cómo pudiste perderme? ¿Cómo pudiste matar el amor que sentía por ti? ¿Cómo pudiste fallarme tantas veces? Nunca te importó. Porque eras mi vida, pero de los dos, tú perdiste más que yo. ¿Cómo pudiste perderme? Y cuando te amas de esta manera, no existe el dolor. Y aunque merezcas mi odio, te juro, lo guardo, rendo. Pero dejarlo sin duda, Señor, fue mi mejor decisión. Esto no lo aguantó Osmani, el video musical este sí me quedó lindo. Pero el tema, al parecer el chiquitico de Cuba se prendió, pero como un tractor viejo. Viejo y recién levantado, totalmente sedado, porque me impresionó como se levanta Osmani del sedado. Aún en calzoncillos, con alguien, una mujer también allí en ese recinto. Donde me imagino que minutos antes estuvieron resintiando, ¿no? Moviéndose para no salir en cámara. Osmani García. Caballero, caballero, Osmani, está dolido. ¿Piensas tú que está dolido? ¿Qué piensas tú de esto? Porque mira lo que dijo Osmani García del hermano Lórez y de la hermana Dayamil. Estoy contento de ver que mis amigos pasados hayan mostrado su verdadera cara. Estoy súper feliz de eso, su verdadera cara. Me encanta el show y la payasá que tienen montada con Jesucristo. No creo en ninguno de los dos porque los he visto fumarse y jalarse platos de cocaína por los siglos de los siglos. Pero, amén, ustedes son dos basiteros fumadores de crack. Me parece que es una gran falta de respeto que cojan al muchachito de este nuevo DJ. Ustedes le tenían que haber dicho a él en el show que ustedes tienen sexo por año. Ay, para ahí, para ahí, para, 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 para. Stop, detente. Ay, por favor, por favor, por favor. Pero lo que yo tengo que enterarme aquí en la intimidad de este programa, caballero. Cuando Osmani García aún era pareja de Dayamila Musa, vinieron a este programa, yo no sé si usted recuerda que una de las preguntas finales que yo le hice en aquel momento en la entrevista, se dice que ustedes tienen una relación abierta, se dice que ustedes meten a más gente en la cama, y en aquel momento que me imagino, como no le dije a producción que lo buscara, no lo tienen en aquel momento, Osmani contestó y dijo que no, que ellos no meten a nadie en la cama, que ellos no hacían ese tipo de cosas de eso estaba hablando Jorge Junior hace un momento, me dice yo fui testigo de esa relación, y ellos tenían su locura su comuna hippie, pero ahí no entraba nadie más, es muy complicado a esta altura del juego, que un hombre que compartió intimidad con una mujer por, aunque esa mujer que no es el caso de Dayamee, Dayamee está emprendiendo su vida, rehaciendo su vida, tratando de encauzar su vida por otro rumbo no lo ha atacado Osmani García, al menos no públicamente, al menos no que lo veamos si a mí me dicen que hay gente que ha estado recibiendo mensajes donde se difama de Osmani García y Osmani García ha tomado esto como un ataque por parte de su expareja Dayamila Musa pero que no hay pruebas exactas que venga de ella estos ataques estos mensajes anónimos que le están mandando a la gente pero Osmani siguió hablando Osmani habló más y Osmani ve a ver, busca el video Sandy y Osmani dijo esto vamos, calienta en la directa ahora ustedes hoy le van a ustedes hoy le van a explicar a todos los cristianos eso que ustedes dicen que ustedes se convirtieron no sé en qué momento ustedes pasaron un detox no sé en qué momento ustedes se han desintoxicado a todos los que yo los he visto hacer porque a ti cabrón yo te dije en la compañía ni fumando marihuana conmigo te dije que yo no creía en tu cristianismo te lo dije adelante de tu hermano fumando hierba conmigo cabrón yo no creo en ti cabrón ni yo ni más nadie va a creer en ti para ahí oye que si alguien anda cerca de Osmani y ahora está fumando algo suéltalo con Osmani adelante no fumes nada porque oye todo puede salir luego a la luz pública Osmani se está defendiendo si es válido llegar a esto usted lo va a decidir en sus llamadas porque vamos a abrir líneas escuchemos un poquito más de lo que ha dicho Osmani García pero Babylores le contestó porque Babylores no le iba a contestar pero bueno decidió romper con el hermetismo con el voto de silencio y también cantarle las 40 un tal chiquitico de Cuba déjame ver qué más dijo Osmani déjame enterarme porque el chisme está bueno ¿sabes? y la otra muchacha le debería dar pena llevar al novio y ponerlo ponerse a hablar delante de ti que ustedes se han comido una pila de veces en la misma cama cabrón ustedes son amigos de sexo por año usted es la de Chile usted no va a engañar a nadie yo soy loco si soy loco he sido más loco y voy a seguir siendo más loco pero yo soy una persona real y les estoy hablando acabado de despertar para que no estén hablando si el otro día me tomé mis tragos y me solté porque llevan siete meses yo no he hablado de todos los influencers saben que yo no he hablado de ustedes durante siete meses y me han estado pinchando y no se puede pinchar un león internacional como ustedes son locales pienso de verdad ahí yo lo he estado pinchando yo he querido saber declaraciones dos manos y siempre se ha mantenido en silencio no ha querido hablar el otro día fue que me pusimos aquí algo que había hablado de eso habló en una directa dijo algo dejó caer algo ¿por qué tanto silencio si hay tanto dolor? ¿por qué no llamarse? ¿por qué no dejar a un lado el rencor? han pasado cosas también la gente se pone cuando las relaciones son públicas así lo han sufrido todos los artistas que se han separado lo sufrió Mili Alemán con Yomil lo sufrió ahora regresando con gente de zona mira como todavía no se atreven a decir públicamente que están juntos o sea cuando la pareja tiene un rompimiento público siempre la gente forma parte de eso y te dice estás rubo y te dice y le dicen a ella y ella le dice a él pero salir a esta altura a decir que tú te acostabas con más tipos tú te acostabas con Baby Lore pero si Dayami se acostaba con Baby Lore en aquel momento cuando Dayami estaba contigo entonces tú estás sacando eso como una cochinada ahora pero tú también formabas parte de esa cochinada o sea tú también eres un cochino las parejas tienen el derecho señores a tener la intimidad como la quieran una pareja dos personas adultas que mientras estén ambos de acuerdo en lo que están haciendo y no haya una ilegalidad no haya una cosa que perjudique a nadie más es un problema de cada uno es un problema de cada uno como se acuesta con quien se acuesta porque se acuesta a lo mejor la chica se acostó con todos no con Baby Lore estoy poniendo un ejemplo hipotético a lo mejor se acostó con el mundo entero pero cambió encontró el camino del Señor renunció María Magdalena era prostituta según cuentan las escrituras manipuladas entonces también Magdalena se arrepintió Cristo la perdonó fue con ella le lavó los pies para 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 todo lo que sabemos entonces quizás esto que está contando Osmán y es cierto quizás parte desde el dolor y venganza pero en qué cambia la realidad de Dayami hoy habrá dicho esto al chiquitico de Cuba para que la pareja actual de Dayami le diga pero tú en acá como que tú no me dijiste para crear un conflicto allí porque estas fotos de la pareja con Dayami amándose besándose queriéndose mordiéndose bueno Dayami es una loca no te das cuenta que es una loca es hermana cristiana y todo pero todavía le queda ay pero ay chico no es para ti el mundo no es para ti el mundo estoy hablando de una jeva pero no es contigo yo sé que está solapeado pero viejo por favor Dios mío que contestó Baby Lores que dijo Baby Lores sobre estas presuntas declaraciones estas verdades aplastantes que publicó el chiquitico de Cuba hoy el hermano la tiró también esta es su palabra eso fue el problema de ustedes tú eres el que me llamaba a mí para pedirme consejos y para decirme que llamara la musa y que por favor habla con ella que me disculpe que eso fue un momento y yo lo hice hermano yo nunca intenté no con la fe no hables más cosas feas no inventes más cosas que nadie te las va a creer estás hablando ya te estás pasando de la raya entiendes ya estás callando está en dos rayas ya lo que dice Baby Lores está en dos está pasándose una raya ya está en raya y media o dos rayas ay que peligro que peligro tengan cuidado con la sobredosis muchachos eh que ustedes están muy locos muy locos deja ver la falta de respeto ya está faltando el respeto a mis hijos a mi esposa no se habla más de las mujeres aunque te haya dejado de las mujeres no se habla más casi todos los productores y los colegas que tú conoces los llamaste para presionarlos para que no trabajaran con la musa les precisaste como me hiciste a mí también para decirme esto te lo dije yo ayer ayer a mí me habían comentado que no tengo pruebas de eso pero mira Lores está diciendo eso mismo que varios productores recibieron llamadas que si trabajaba con la musa o la ayudaba o la tiraba que un cabo iba a perder tu amistad en ese momento ni te respondí te dejé porque entendí que estabas dolido le pasa a cualquier persona si el internet hoy está un poco malo eso no sucede pero bueno si pero el chisme no concéntrate lo voy a decir eh hermano no me parece justo si ella decidió ustedes decidieron terminar o ella te dejó es su decisión hermano no tienes que presionar las personas para que no la ayuden deja que la muchacha haga su vida deja que la muchacha no hubiera justo esperé que pasaran meses cuando te vi con el año de la fiesta y todo el tiempo más feliz del mundo dije bueno ya se lo olvidó y decidí hacerle un tema a la musa un tema a la musa ok y cuando fui a explicarte porque dije déjame llamar los mary porque imagino que se va a molestar ya me había bloqueado hermano de ahí en adelante hace todos esos meses que tú dices usted yo nunca me he hablado usted nunca y yo me he hablado yo no he mencionado su nombre nunca la amistad que usted y yo teníamos para que quede claro era amistad de farándula ¿entiendes? nos veíamos la pasábamos bien todo bien en verdad yo bien pero los amigos ahora tú eres el que me ha demostrado que tú nunca has visto una mujer los amigos no hacen eso si tú tienes un dolor conmigo usted me llama por teléfono usted viene en mi puerta usted sabe donde yo vivo eso que tú estás haciendo no es de hombres y ahora estás dejando pensar que si yo que si me acuesto ¿para qué? para hacerle daño a la muchacha para romper su relación y de paso para buscar conflictos entre mi esposa y yo no invento para ahí para ahí pero para que tú veas como la vuelta que da la vida ¿no? porque hace unos meses atrás la bola de Lores que era gay y ahora la bola de Lores es que es orgiástico es que no no perdona nada ¿te das cuenta cómo cambia el mundo? tú te das cuenta cómo van las por eso uno no se puede dejar guiar por lo que le dicen de los demás por eso no se puede preocupar por lo que dicen de uno hermano mío sígueme tirando a Lores porque Lores aclara punto por punto ¿eh? mira ahí no seas mentiroso no inventes maderías te pena lo que estás diciendo sigue diciendo lo que quieras fíjate yo con esta directa contigo voy a terminar y te voy a decir algo hermano yo voy a orar por ti todos los días yo no te odio hermano es que es que es que es que estás mostrando odio eres tú tú eres el que estás mostrando odio yo no te estoy odiando yo siento pena por ti yo llevo días orando por ti de rodillas pidiéndole a Dios que te saque de ese mundo oscuro en que te encuentras para ahí para ahí coño llore pero llore hermano mío pero pero por favor ante una bronca como esta ante unas cosas como esta tú de rodillas orando y orando en vez de llamar tú a Osmar y decirle ¿por qué no le dijiste tú lo mismo que estás diciendo que haga él contigo? ¿por qué no lo llamas y le dices hermano mío basta ya vamos a hablar lo que haya que hablar vamos a fajarnos vamos a discutir porque no lo haces tú tú estás pidiendo que hagan contigo ciertas y determinadas cosas que tú no eres capaz de hacer con él vamos a ver sigamos viendo un mundo oscuro que quizás en algún momento yo estuve también pero nunca me comporté así la gente le echa la culpa a las drogas es verdad que las drogas y las que tienen aquí yo también sé lo que es drogarme y yo sé también lo que es estar borracho pero nunca en la vida yo le faltaba respeto a una mujer brother en público ni a un hombre en público otra cosa si aquí está lo que dice aquí estamos que desde que yo decidí dar el paso de seguir a Dios ya te había bloqueado ya tú me habías bloqueado simplemente porque me viste en una foto con la musa que le invito a un concierto brother hay una mujer hablando que es eso y no voy a decir nombre por ética pero se lo ha dicho a una pila de productores a una pila de artistas que si la veas en una foto con ella o si la ves apoyándola lo vas a bloquear y vas a perder tu amistad eso no es de hombre brother está celoso no tienes que estar celoso conmigo yo no le busqué el novio a la musa brother se conocieron tú fuiste el que la perdiste fuiste tú yo no los presenté a ustedes ni los separé tampoco ahora no empiezas a inventar que si yo que si vamos a dar clases de moral usted no puede dar clases de moral hermano tienes que revisarte brother necesitas ayuda profesional ya que no quieres buscar la ayuda de Dios que te lo aconsejo hermano busca ayuda profesional la necesitas hermano tienes que darte cuenta tu equipo de trabajo que trabaja contigo o no sé las personas que están a tu alrededor tienen que darse cuenta de que usted necesita ayuda un gen yo lo que lo que yo quiero es llamar a la cordura de ambas partes es lo que me gustaría yo creo que si la cosa sigue por el camino que va a Osmani no le conviene que la musa diga varias de las razones por las que dejó a Osmani y esto se lo digo a Osmani de todo corazón yo creo que si en el momento en el que se produjo en el que se produjo la separación que yo la musa vino a verme aquí que estuvimos conversando si en ese momento se hubiera hecho lo que se tenía que hacer y la musa no lo quiso hacer por un tema de protección a Osmani de no dañar la carrera de Osmani de no dañar la imagen de Osmani si se hubiera hecho las cosas que se tenían que hacer no estarían pasando estas cosas ahora ya cada uno estaría en su lugar ya la ley habría puesto una distancia y todo estaría manejándose de la manera en la que se debe manejar civilizadamente la musa tiene el derecho de rehacer su vida y Osmani tiene el derecho a hacer su duelo lo está haciendo mal lo está haciendo mal lo está superando a base de otros amores un clavo sato con otro clavo él siente que así le funciona ahora yo lo que creo que no vale ni de un lado ni del otro que se empiecen a sacar los trapos porque tú te drogaste porque tú te drogabas así porque viste la jeringuilla con la que tú te drogabas y esta es la manguera con la que yo te amarraba y a ti te gusta habla mal de los dos habla mal de los dos habla mal peor de Osmani porque es el hombre de la relación pero también habla mal de la musa por todo lo que aguantó por todo porque si la paso tan mal si la persona es tan mala si la persona es tan horrible es tan drogadicta es tan agresiva porque llevo tantos años con esa persona ¿me entienden? como te digo esto es de ambos lados entonces yo creo que lo más saludable para ambos artistas es que cada uno agarre su rumbo ya Osmani lo dijo hoy voy a dejar todo aquí voy a dejar vamos a ver en la próxima cerveza que se tome y la próxima conexión a internet que tenga que es lo que va a pasar pero ojalá que todo se tranquilice y también que todo el mundo pueda ser feliz eso es lo importante caballero porque ya que sabemos que no se van a fajar que no van a subir al ring que no van a hacer un show y no van a bailar contigo ya ojo el chiquitico de Cuba es yudoka cuidado cuidado si es yudoka es yudoka y del equipo nacional estuvo compitiendo en el equipo nacional lo que pasa que después se fue por la música se fue por por la mala vida vaya por el mundo oscuro como diría Babylores con yudoka no puede tener dos mujeres como dice él los yudokas pueden todo porque es un yudoka de alto rendimiento aparte se ha demostrado fíjate tú no ves a Osmani con una sola jeva Osmani las tiene de dos en dos en pareja claro el padrino de Osmani salió en su defensa desde Cuba llamando ven a mi hijo mío regresa a casa papá os betúa no sé qué así no se llama el padrino ahí lo dice os betúa ahí está el padrino de Osmani salió públicamente a decir basta ya de para de sufrir ven pa acá te acuerdas cuando yo metí a Juan en el tanque humiero se acabó todo el problema le voy a hacer una brujería que voy a acabar con todos se están uniendo lo único que yo digo baby oye tienes que ungirte en la sangre de Cristo cada mañana porque se están uniendo las siete potencias mira mira chocolate lo que publicó ayer la puerta del cuartico el cuarto de tú la que cogió candela se quedó dormido y no la que apagó la vela mira lo que publicó chocolate ayer con la boca abierta así te quedarás cuando veas los efectos del cuartico plástico de Home Depot o sign o sign del monte ve por ellos la bruja maléfica le salió a chocolate yo te digo la verdad yo te digo la verdad que aquí la guerra cuando es 20 cuando es el 20 de julio que día es hoy caballero porque hoy es 18 en dos días en dos días llegan los extraterrestres ay quizás ya están dentro del cuartico de chocolate caballero ay por favor por favor por favor